Nosotros nos estamos preparando tanto con la comunidad como con la familia para que nos den el apoyo necesario para que cada niño llegue a este centro educativo a recibir la educación semi-presencial. Todos juntos estamos para que cada día los niños tengan lo necesario para estar en este centro. Es un paso hacia adelante porque ha sido muy fuerte el hecho de la pandemia, que todavía estamos conviviendo con esta enfermedad que ha hecho tanto daño, pero es una apertura, es una luz al final del camino que encamina a los jóvenes a volver a las aulas, a que los padres se animen una vez más con sus niños a venir a las aulas y eso es un paso adelante. Excelente.